No se olviden, esto es Papá Rumba Veracruz, Cholotes, Vara Venga pa' los cholos, venga pa' los cholos, venga pa' los cholos Toda la perra vida, Jorjito Rumba, Cholotes Venga de nuevo sonido, Venga pa' los cholos, venga pa' los cholos Chica, 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 chica ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Ajá! Ellos son Jorjito Rumba de Corazón Humberto Morales, el barrio solidero La gente de San Miguel Bafás Cholito, Niño, Vicky, Esechori Oye y siempre Jorjito Rumba de Corazón Chaca, 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 Chaca Dice me gusta la bota, me gusta el perico Por lo que más me gusta, como siempre todos los del éxito Las estrellas del patito imperio, venga para soldar Roddy Casillo, Príncipe Emilio Bravo, el Dipe, el Spocky Y los que mataron las trellotas del éxito Con nosotros Dice no somos de Bruki Tampoco de Mancata Somos 1, 6, 7 1, 5, 2 Como siempre se la rifa Y te mata, papá Venga para los Cholos Muchos tienen fama y agradecen para nosotros Los queremos Como siempre la granza Cholos de Brón 1, 6, 7, 1, 5, 2 Y la familia mexicana Cholos por Tartuladeza La gran familia mexicana Ya me pagaron la música Ya me pagaron la música Hueso a 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 H Sonido en Nueva Rumba 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 Chucky Sonido en Nueva Rumba 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 Sonido en Nueva Rumba